¿Cuáles son los desafíos para transformar digitalmente al sector empresarial más importante de México? Estoy hablando de las pequeñas, micro y medianas empresas. Finales del año pasado, 2020, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos reportó el quiebre de poco más de un millón de empresas debido al confinamiento por la pandemia COVID. Este tipo de negocios, las pymes, representan una aportación cercana al 52% del Producto Interno Bruto de México y el 78% de los empleos a nivel nacional se derivan de las pymes. A pesar de la importancia de estas empresas, lamentablemente en México se tiene una alta tasa de mortalidad y una de tantas razones por las cuales desaparecen es por la dificultad que tienen para adaptarse digitalmente a la nueva realidad existente. Este mundo cambia cada vez más rápido. Que una empresa inicie un proceso de transformación digital le va a ayudar en muchos sentidos. La transformación digital es otorgar herramientas que permitan optimizar sus procesos, reducir sus costos, agilizar la toma de decisiones. Hay muchas cosas que se pueden lograr. Si bien los beneficios son claros, especialmente para empresas en México y en América Latina, el proceso de transformación digital para las pequeñas y las medianas empresas no es fácil, no es algo sencillo. Porque se enfrenta a un escenario complejo. Primero, hay una gran brecha digital. Esta brecha digital es porque muchos no saben aprovechar los beneficios de la tecnología, del mundo digital. Es más, hay empresas que ni siquiera tienen acceso a internet de alta calidad o no conocen las herramientas, no tienen los conocimientos para utilizar cosas como Office o la nube. Entonces, todo esto los pone en una gran desventaja contra aquellas que sí lo pueden lograr. Entonces, las cámaras industriales son quienes deberían apoyarlos en darles esas inducciones, si lo quieren ver así. La otra es que cada vez los cambios son mucho más rápidos. O sea, y los cambios ya no son lineales, son exponenciales. Y la resistencia al cambio es natural. Porque siempre es difícil tener un nuevo enfoque. Sobre todo porque si ya llevamos años haciendo las cosas de una misma manera, cuesta trabajo cambiar, ¿se entiende? Entonces, a pesar de que algunas personas saben que tienen que transformarse, les es difícil identificar por dónde empezar. Y principalmente elegir las plataformas digitales o tener una mentalidad adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. La siguiente es la falta de personal adecuado. Reconozcámoslo. O sea, el 80% de las pequeñas, micro y medianas empresas no cuentan con personal capacitado para realizar estos cambios de transformación digital. Sí es importante que como país trabajemos más en el desarrollo de habilidades digitales de todas las personas para que se nos permita hacer esos cambios que son necesarios. Si tú tienes tu propio negocio o lideras algún equipo de trabajo, la capacitación constante es un factor sumamente importante para alcanzar el éxito. Y el factor que más me preocupa es la limitación presupuestal. Dada las malas condiciones económicas de México y América Latina en general y que no hay estímulos por parte del gobierno, muchas empresas sí tienen dificultades para invertir recursos para realizar estos cambios. Hay que invertir en contratación de profesionales, hay que invertir en contratación de servicios externos, hay que invertir en recursos intelectuales. Entonces, es complejo para una organización con esta crisis económica, pero para lo que se proyecta en los siguientes años, aquellos que no estén montados dentro del tema de transformación digital van a dejar de existir. La transformación digital trae grandes oportunidades. Se dan los resultados, el que se dan, se dan, y los beneficios también, pero en el sistema económico empresarial mexicano tiene que haber un cambio y ese cambio implica un gran reto, tanto de adaptación como aprendizaje. Hay que asistir a capacitaciones, hay que tomar cursos, hay que invertir, hay que aplicar conocimiento especializado, hay que contratar acceso a recursos de conectividad, a nube, a expertos. Mira, a pesar de todo que es Play, sin embargo, el que las empresas mexicanas se puedan transformar digitalmente va a traer muchos beneficios, muchos beneficios en general para todo el país. Tenemos que lograr. Nos vemos la próxima semana.